El pensamiento me lo dijo, que muy cerca estaba el enemigo Que no podía confiarme, que no me podía dejar Aquí nací, aquí crecí, aquí voy a morir, aunque me caigo sigo pa'lante Cuando la calle te abraza, traición se disfraza y corazones no se ven No hay nada que me llene tanto y te adelanto que no le rezo a los santos Le pido a Dios pa' que el nene me lo cubra con su manto Me he ahogado entre los chantos y lo que vivo te lo canto Por si algún día me mandan adelante y no me levanto Me alegro bajo el invierno, los rifles estos son modernos Dos pesetas, una y media y te hacemos cambia de gobierno Crosura en la marca y si fallan, tundimos la barca Matamos al jefe, los que más se embarcan, estamos poniendo normas Fuimos los que creamos la plataforma pa' que ustedes pasen sin joderse y no se conforman Ahora quieren virarse y no salen porque me informan Quiero decir, quiero decir, es tu río Acámos la gré con la muchachina Sacamos la gré con la muchachina Vamos a la hora Ok, vamos a la hora Vamos a la hora Sí Me quieren ver mal, pero no vengo a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que le rompa va a pagar Me quieren ver mal, pero no vengo a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que le rompa va a pagar Estos amigos se me han virao Pero no pasan de la raya Porque saben que yo estoy probao El diosco está dando muchos problemas Pero no le puedo quitar Yo tengo que alimentarla a la nena Aborrecido, pana mío, y el tiempo está decidido Dime qué más voy a hacer si de la calle me despido Cojo la libreta y en palabras describo mi tía Maldito es el hombre que confía Mi vieja decía Y voy, vivo en un mundo incierto Y aunque he salido no creo de necesidad Por mi sangre juro nunca voy a quitarle Y de ninguno nunca yo me voy a dejar Camino solo en un desierto Millones de sombras que me quieren muertes Y todo lo que me busco lo duplico Y así es que le invierto Cuatro kilos de manteca Pa' la cura de los tecas El helado le está cuadrado y el runner me los endeca Diez libras de doble bolsa Pa' que clipe el millar Tiradores de falca Util el flaco que vaya a cobrar Que cuando termine cocine la pieza Y yo le embotello Y pendiente que salió Me engano a quitarnos el sello Reparto un paquete sin cucharas Que me voy de viaje Pero miro el domingo con las herramientas Pa' que lo trabaje Y estoy desvelado Hace un día no duermo Le falló tanto a mi esposa Que ya me siento enfermo de la mente Las otras letras ya me tienen bajo lente Voy a guardarme pa' enfriarme Y lo que sé que hasta el presente Vivió como un guerrero Desde que era adolescente Aunque me ingrese Mi nombre será permanente Me quieren ver mal Pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Me quieren ver mal Pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Me quieren ver mal Pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Me quieren ver mal Pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Siempre Me quise el mal, pero no me guarde Mi corazón es de un genero El imperio de las misiones Estas son las reglas del juego Estas son cosas que pasan en la vida real No todos nacimos con los mismos recursos No todos tenemos los mismos privilegios Es lo que tenemos que salir por ahí Hacer lo que hay que hacer Para sobrevivir Y nosotros somos guerreros Tenemos corazón de guerreros Que no podía confiarme Que no me podía dejar Aquí nací, aquí crecí, aquí voy a morir Aunque me caigo, sigo pa'lante Cuando la calle te abraza La canción se disfraza y corazón es de un genero No hay nada que me llene tanto Y te adelanto que no le rezo a los santos Le pido a Dios pa' que al nene me lo cubra con su manto Me he ahogao entre los llantos y lo que vivo te lo canto Por si algún día me mandan adelante y no me levanto Alejo bajo el invierno, los rifles estos son modernos Dos pesetas, una y media y te hacemos cambio de gobierno Crosura en la marca y si fallan, tú hundimos la barca Matamos al jefe y los demás se embarcan Estamos poniendo normas Fuimos los que creamos la plataforma Pa' que ustedes pasen sin joderse y no se conforman Ahora quieren virarse y no salen porque me informan Que roncan ser soldados pero nunca es uniforma La última hora si me tengo que morir me muero Si tiran pa' mi cancho y se quedan en el tablero Me vuelvo loco mandándole con todos los aceros Si me caigo díganle a mi hijo cuánto es que los quiero